Si te aman, tú tienes valor, pero si te aprecian, tú tienes un precio, siempre positivo. Tú sabías que por este papel se dejan de hablar las familias. Mira, es ilógico, pero por este papel se pierden los amigos. Por este pedazo de papel se rompen los matrimonios. ¿Y qué piensas de las personas? Por este pedazo de papel las personas cambian. ¡Uf! Por esto te traicionan. ¿Y qué no decir que por esto te humillan? Piénsalo muy bien, porque por este pedazo de papel se puede perder la vida. Lo que tiene valor no se compra con papel. Siempre positivo.